Dios. Y esto también está relacionado con un presunto secuestro. Resulta que en completa reserva se mantiene la causa por este delito. En este caso es un empresario oriundo de Algarrobo que está desaparecido y está en esa condición desde el lunes, siete de enero. Hasta el momento no hay rastros de la persona y se mantiene vigente la denuncia por presunta desgracia por este hombre, ya lo contamos hace un tiempo atrás, viajó desde la región de Valparaíso a Recoleta para retirar treinta millones de pesos en efectivo. Desde Radio Bio Bio, la región de Valparaíso, nos informa José Miguel Gutiérrez. En completa confidencialidad avanzan las pericias del departamento de encargo y búsqueda de personas de carabineros como la brigada de investigaciones policiales especiales de la policía de investigaciones para dar con el paradero de Pedro Carrión. Recordemos que el empresario del rubro de la carnicería de cuarenta y seis años, residente de la comuna de Algarrobo, fue visto por última vez viajando a la comuna de Recoleta para recibir el pago de treinta millones de pesos en efectivo por parte de un cliente. Es por esto que cercanos y familiares al desaparecido han indicado que se podría tratar de un secuestro. Al respecto, María Lorena Rosel, doctora abogada en derecho y directora de la carrera de la Universidad de las Américas de Viña del Mar, indicó que mantener la reserva en el caso es una medida para aumentar la eficacia de la investigación. Efectivamente, hay ciertos casos, como por ejemplo, donde hay indicios de que podría haber un secuestro o secuestro con otras características, secuestro con robo, secuestro con homicidio. Entonces, en esos casos, es usual que se decrete adicionalmente el secreto de las actuaciones, investigación, precisamente para asegurar el éxito de la investigación. En tanto, el coronel Lincollán Valenzuela, prefecto de Carabineros de San Antonio, sostuvo que los efectivos policiales realizaron las primeras diligencias en el caso y que el desaparecido se encuentra en un sistema nacional de búsqueda de personas. Carabineros, inmediatamente realizada la denuncia, efectúa una búsqueda en los primeros lugares donde podría eventualmente estar los hospitales y cualquier otra entidad pública donde podría haber llegado a esta persona a las cárceles. Si no, esto no tiene resultado, permanece un encargo vigente a través de un sistema centralizado en todas las unidades del país. Desde la institución añadieron que si el hombre desaparecido es controlado por carabineros en cualquier parte del país, su identidad aparecerá en el sistema que dará cuenta que tiene un encargo por presunta desgracia. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio. Donde tú estás, Bio Bio está.